Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un video que es clave y vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestra memoria. Como siempre, aquí estoy con mis tecitos, espero que ustedes tengan también algo delicioso para tomar o comer. Tener buena memoria te ayuda a tener que forzarte mucho menos con las cosas que haces y también te ayuda a reducir el tiempo que necesitas para aplicar ciertas cosas. Y es que tener buena memoria no solamente te ayuda a destacar en el trabajo y en los estudios sino también te ayuda en las relaciones con tus amigos, tus familiares, las personas de tu entorno. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas detalles importantes, esa persona se siente escuchada. Como tip número uno, relaciona las cosas que aprendes con otras cosas claves en tu vida. Por ejemplo, para recordar el nombre de alguien, piensa quién más se llama así. Incluso a veces te puede funcionar el nombre de una serie o algo por el estilo y cuando veas a esa persona, te acuerdas de ese detalle y el nombre va a venir a tu cabeza. Eso mismo lo puedes aplicar cuando estás intentando aprenderte algo como que más extenso. Puedes agarrar y pensar qué cosa de tu vida, qué experiencia te recuerda eso que estás aprendiendo. Cuando relacionamos cosas, linkeamos cosas, vienen a nuestra mente muchísimo más fácil. Punto tip, dale descanso a tu mente. A veces queremos meter demasiada información de un solo golpe, pero nuestra mente no funciona así. Dale descanso, aprende cosas por pedacitos, no por cantidades tan grandes y date un break entre cada aprendizaje. Punto número tres, descansa tu mente antes de esa entrevista de trabajo, antes de ese examen. No sé si lo han escuchado por allí, pero es como que estudia bastante. Pero la noche antes del examen o la mañana antes del examen, no estudies. Deja que tu mente descanse. Antes de esa entrevista, está bien que te preparaste el día anterior, la semana anterior, pero ese momentito antes, desconectate y relájate. Porque de esa manera nuestra mente fluye muchísimo mejor. A veces tenemos toda la información acá adentro, pero por estar agotados, por estar estresados, la información no fluye, no sale de la mejor manera. Por eso es que es importante que le deje un descanso justo antes de ese momento importante. Si no recuerdas algo, no te presiones. Trata de dar la vuelta por otro lado. Si no te recuerdas de una palabra en específico, trata de explicar lo que significa sin necesidad de poner esa palabra. Porque cuando pones presión, generas el efecto opuesto. Si estás, por ejemplo, presentando un examen, sáltate esa pregunta, de esa duda que tienes, que tú sabes que está en tu cabeza, pero no sale en ese momento, no sale justamente por presión. Entonces, si le pones más presión, generas el efecto contrario. Tú brincas, sigues respondiendo a lo demás y al final del examen o capaz en algún momento mientras estás respondiendo las preguntas, ¡paf! te viene la idea y corres a responder esa que te faltó. Y eso ocurre en absolutamente todo. Estás en una entrevista de trabajo, se te olvidó un pedacito, tú sigues hablando y de repente más adelante, ¡uy! ¿sabes qué? Me acabo de acordar de algo que me preguntaste hace rato, pero déjame volver un momentito a esa pregunta o con otra pregunta que te hagan, buscas hacer como un nexo para que puedas responder o agregar eso que acabas de recordar. En vez de presionarte, deja que fluya, en algún momento va a volver y si no vuelve, trata de explicarlo con palabras diferentes, a tu manera. A veces, cuando te vamos a aprender cosas muy específicas, puede que en el momento de tensión desaparezcan. Pero presión es lo menos que debes hacer. Cuando estés aprendiendo o estudiando algo, escríbelo. ¿Por qué es importante escribir? Porque estás tomando acción. ¿Cuántas veces les he repetido en diferentes videos que la acción es clave? ¿Cuántas veces cuando, por ejemplo, estábamos, no sé, estudiando en la universidad y tuvimos que hacer pasantías, que es como estas prácticas de que vas a trabajar en un lugar, no sé cómo le llamarán en otros países, dime cómo le llaman en tus países o si también le llaman pasantía. Cuando uno va a hacer esas prácticas profesionales, es donde realmente aprendes porque estás accionando, no es nada más la teoría. Entonces, escribir es una acción. Además, que cuando escribes, estás repitiendo lo que acabas de escuchar. Estás repitiendo lo que tienes en tu mente. De esa manera, sí es verdad que toma más tiempo. Yo siempre, cuando estaba en la universidad, estudiaba escribiendo y me tomaba muchísimo tiempo y muchísimas hojas porque era escribir y escribir y escribir y me cansaba. Pero la verdad es que eso es clave para aprender. Haz que tu aprendizaje sea dinámico, agrega colores. A mí me encanta utilizar estos post-its, que son estos cuadraditos. Bueno, hay de diferentes formas que tienen como una peguita y pego ciertas cosas. Y a veces me ha pasado en exámenes o en momentos que debo recordar algo que es como ¡Oh! Lo que estoy tratando de recordar estaba en ese sticker amarillo, azul, verde. O sea, me recuerdo y de repente no recuerdo lo que está allí, pero al ratito, cuando dejo que fluya, como que vuelve a mi mente. Entonces, pon colores, utiliza resaltadores. Haz que el aprendizaje se vuelva como más divertido y más visual. Enseñale eso que estás tratando de recordar a otra persona. Puede ser un concepto, puede ser hablar de una persona que acabas de conocer y repite, por ejemplo, si te cuesta aprender nombres, a mí me va horrible con los nombres, repite esos nombres. No hables, ¿conocí a una persona? No, di los nombres. Mientras más los repites, más se queda en tu memoria. Descansa. A veces le ponemos mucha presión a nuestra mente. Y ya les dije, descansar entre estudios, descansar antes de que entres al momento importante, pero también descansa en las noches. Cuando tengas un examen, una exposición, una presentación en el trabajo, algo importante, trata de empezar un día, vamos a decir, empieza a estudiar una semana antes. ¿Cuántas veces dejamos las cosas para el día antes? ¿Dos horas antes? Y eso es lo peor que puedes hacer. Si tú una semana antes, lees lo que tienes que aprenderte. No te pones presión de aprender, solo lo lees. Después, al día siguiente, ok, empiezas a escribirlo. Al otro día, o sea, vas todos los días como leyéndolo, volviéndolo parte de ti. El aprendizaje se vuelve muchísimo más relajado, muchísimo más eficiente y se vuelve más parte de ti. Y como último tip, y no menos importante, para mejorar la memoria, reta tu memoria. Este juego, memoria, literalmente, que pones todas las cartas de cabeza y las vas levantando y vas consiguiendo las parejas. Juegos como ese y otros más son geniales para retar tu memoria y para ayudar a que funcione. Mientras más utilizas algo, mejor funciona. Mientras menos utilizas tu memoria, más débil se va volviendo. Entonces, si tú sientes que no tienes la memoria como que tan potente, ponte a jugar estos juegos. Créate juegos a ti mismo, tengo que recordar esto. Y trata de recordarlo. Reta a tu memoria de esa manera, va a ser cada vez mejor. Es como cuando hacemos ejercicio. Mientras más ejercicio haces, más resistencia tienes. Mientras más cardio haces, al principio son, uy, 10 minutos es súper difícil. Después 20 minutos están bien. Después 30 y después así va subiendo poco a poco. Entonces, tu memoria es igual. Rétala, juega y poco a poco vas a ver cómo va a ir mejorando. Recuerda que estoy ofreciendo asesorías de coaching en línea, no importa en qué parte del mundo estés. Abajo en la cajita de descripción y acá te dejo el link para hacer tu cita. Recuerda que tenemos videos todos los miércoles. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba. Suscríbete abajo al botoncito rojo. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte este video con muchas más personas. Bye.